Música Auto 060 con Javier Bota Música Música Y ahora vamos a viajar a México gracias a la magia de la tecnología y vamos a hablar con Eutimio García Ponga que es el responsable de la nueva edición del Auto Show que se va a celebrar en México ¿Cómo estás Eutimio? Muy bien Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el tiempo de hablar con nosotros y bueno México que se ha convertido en una potencia de la industria automotriz quizá una noticia que debíamos difundir mucho más porque te confieso que por lo menos de acá de Estados Unidos cuando se escucha de México por lo general en los últimos tiempos se escuchan malas noticias así que tratemos de dar buenas noticias y la industria automotriz es un tema que las genera mucho Así es Javier, mira, déjame darte unos datos México es actualmente una potencia mundial se venden actualmente en México y más de un millón mil vehículos pero lo más importante de eso es que México ya es el texto fabricante de vicos a nivel mundial fabrican 3 millones 220 mil vehículos al año y más o menos se cortan casi 2 millones 640 mil vehículos o sea, eso es un crecimiento récord es casi un crecimiento de más del 20% obviamente es una industria generadora de uno de los ingresos más per cápita y sobre todo en varios estados del norte país y el Bajío que son tantas armadoras de toda la industria realmente México ya se convirtió en un sector moderno y competitivo entonces existe una demanda de los adicionados de los compradores que quieren un auto Claro, entonces me decías más o menos un millón de vehículos que se venden en el mercado de México y en cuanto a la producción entonces México ya está detrás digamos de Estados Unidos Alemania, Japón y Corea en todo el mundo Es correcto, es correcto y es el cuarto productor del mundo Ya, y en los últimos años prácticamente todos los principales grupos automotrices del mundo están yendo a México, ¿no? Audi, yo creo que ya empezó la construcción de una planta Mazda también, son los más recientes, ¿no? Así es que están en fabricación, sí, por ejemplo está entrando a México como Hyundai, Kia o sea, que son de los últimos en entrar no tienen planta en México pero ellos son automóviles que ya se comercializan en México Ya, y como yo... Y en toda la industria Claro, sí, yo hablo mucho a veces con los ejecutivos con los diseñadores, ingenieros y antes había la percepción de que un auto fabricado en México por ejemplo de la Volkswagen que si era el Golf fabricado en México no servía pero si venía de Alemania era mejor y quizá era cierto, ¿no? Pero hoy en día todos esos estándares de calidad se han igualado y las compañías no se pueden permitir ese lujo, ¿no? Así es Mira, no por algo México ha crecido de la forma que ha crecido la mano de obra México es excelente la verdad es una industria con un per capita increíble, ¿no? Como cuarto exportador mundial pues te indica el potencial que tiene el país y si la mano de obra el país realmente hoy por hoy los carros armados en México son unas maravillas, ¿no? Y por eso la mayoría de las industrias están montando sus fábricas Como bien decía, es verdad Audi, es una fábrica gigantesca de millones de dólares ahí cerca de Puebla cerca donde tienen actualmente la Volkswagen Sí Y BMW también acaba de anunciar que en San Luis Potosí va a empezar la construcción de una planta todavía no saben los modelos que van a producir ahí pero eventualmente para 2017 ya vamos a saber bueno, ya va a estar abierta la planta y va a empezar a producir Entonces, Eutimio cuéntame un poco esta iniciativa del Auto Show porque es uno de los pocos países y me parece que no tiene un Auto Show en estos momentos, ¿no? Así es Es algo increíble, ¿no? Este, que durante siete años el último Auto Show en México haya sido en 2008, ¿no? Y obviamente no ha sido un tema fácil en aquella época las cosas no funcionaron como todo mundo quiso y bueno, nosotros hemos retomado esa idea por llevar tan seis metidos en la industria Nosotros estamos aquí en Santa Fe que es, como tú sabes una de las nuevas zonas de crecimiento de la Ciudad de México Aquí hay todo un complejo gigantesco ya de hotelería oficina, centro comercial en el más grande de Latinoamérica y es una zona nueva, moderna, actualizada y dentro estamos nosotros que tenemos nuestro centro de concursos y convenciones llamado Expo como en Santa Fe y nosotros dentro de lo que hacemos tenemos una empresa dentro de todo tenemos una empresa que organiza eventos entonces llevamos muchos años persiguiendo al organizar este evento que los compradores, los amigos, los aficionados los clubes de todo mundo desean y es así que llevamos más de dos años y medio trabajando intensamente para regresar este evento a México Claro En el 2008 ¿Ustedes eran los encargados de organizar la última edición? porque además esa fue la época No, David Ah, ya Nosotros nunca la hemos organizado Ah, ya Nosotros hemos organizado shows del sector por ejemplo nosotros organizamos el salón de la motocicleta Ah, ya También organizamos el tuning car show organizamos eventos del sector automotriz pero nunca hemos organizado el auto show Ya Bueno, independientemente de quién haya sido esa época fue la peor no solamente para México porque por ejemplo el auto show de Detroit en el año 2008 parecía un funeral con decirte que por ejemplo en el Cobo Center allá en Detroit por lo general los stands las salas de las áreas de exhibición que se ponen alfombras y maderas y cosas demasiado lujudas no había ni alfombra era sobre el concreto plano que había algunos autos muchos fabricantes no fueron pero bueno fue la gran crisis en Detroit y en todo el mundo en realidad así que fue una época mala que me imagino Y como tal nos afectó a México también Exacto y mucho más tal vez multiplicado ¿no? Así es fue se congeló todo como en Detroit en esa fecha Ya Se congeló y realmente ha dejado de hacerse mira ahorita hemos tenido intensamente trabajado con todas las armadoras una por una hemos ido a visitarlos hemos ido a presentarles hemos estado demostrándoles lo que queremos lo que hacemos nuestras alianzas con cosas importantes y todo lo que se está haciendo para de veras cambiar esa imagen y lograr el evento que todo el mundo quiere ¿no? Obviamente hay que hacer un gran esfuerzo obviamente las armadoras de aquella época como tú bien te estabas diciendo no solo en el Cobo sino yo creo que en mucha parte del mundo no les fue muy bien entonces obviamente hay que estar trabajando y trabajando continuamente para mejorar todo eso que las armadoras requieren las inversiones que las armadoras hacen son tremendas son gigantescas claro un stand de una armadora con un stand de 500 a 1.600 a 1.000 metros cuadrados a 1.000 metros cuadrados anda en casi un millón y medio de dólares wow no son inversiones pequeñas y eso que México es un país considerado no de los premium de los art premium ¿no? como es Detroit o como es Frankfurt o como es Paris bueno todo esto obviamente es la imagen que se requiere ¿no? o sea lo que se requiere un auto show o sea un auto show es la presentación los nuevos modelos los futuros todo ¿no? y es lo que la gente también espera Eutimio García Ponga que es el responsable del comité que está organizando el auto show para México en el 2015 Eutimio entonces ¿se va a tratar de empatar el auto show como se hace en China o en Sao Paulo con la Fórmula 1 que regresa a México este año que es en noviembre? así es no coincidimos exactamente las fechas de la Fórmula 1 y nosotros es un poquito diferente Sao Paulo ya tampoco coincide hace muchos años el evento de nosotros es del 27 de noviembre al 6 de diciembre y la Fórmula 1 es la primera semana de noviembre ya bueno pero va a ser una época digamos en que se van a juntar consecutivamente eventos importantes de la industria automotriz va a haber toda una pasión por el automóvil o sea va a ser el mes de la pasión por el automóvil desde la Fórmula 1 hasta los nuevos modelos conceptos desarrollos lanzamientos de alguna forma para Latinoamérica o esperemos que alguno para América así es que de hecho les viene mejor que sea después porque también les puede robar un poco de atención en esos días así que queda prendida digamos el entusiasmo por la Fórmula 1 y después viene el auto show así es yo creo que la gente va a quedar encantada con la Fórmula 1 entonces va a seguir esa inercia de ganas por el automóvil así al cabo el auto show es una fábrica de sueños también claro y otra cosa sobre el mercado mexicano que es uno de los más abiertos me parece que con el de Chile es uno de los más abiertos del mundo aunque yo no sé si en México tienen en Chile por ejemplo tienen Mahindra tienen todas las marcas chinas tienen todas las coreanas más allá de Kia y Hyundai como en México están prácticamente todas las marcas gracias al tratado de libre comercio con Norteamérica y otros países también Sí, así es no, no, no estoy muy enterado de todas las marcas chinas pero sí hay algunas marcas chinas en nuestro país eso es definitivo lo que sí hay es todas las demás marcas ya no son coreanas, americanas japonesas francesas realmente México es un americano pero el 99% de los países que se fabrican en el mundo claro, sí y obviamente los auto shows te llevan a crecimientos internos importantes o sea, palpitas estás, tocas ves lo tienes cerca comparas yo creo que eso es un gran 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 detonador del mercado interno excelente y bueno en nuestro show se escucha acá en Sirius XM Radio en Estados Unidos pero a través de la tecnología también está en algunas zonas de México sobre todo el norte donde llega a la nube digamos de la señal pero vamos a poner información en nuestra página web también y vamos a publicar en internet nuestro canal de YouTube y todo eso pero hay alguna página de internet nos quedan como 30 segundos donde podamos tener información www.expoautomotriz.mx repito www.expoautomotriz.mx pues muchas gracias por el tiempo por la información y vamos a estar pendientes y ojalá que podamos ir a México en esa época para ver este autoshow no bueno te espero eso es un hecho consumado aquí nos vamos a ver Javier te agradezco a ti y a todo tu público escucha gracias por esta presentación gracias por darme el favor de estar e invitarme a presentarme y no más quiero repetir las fechas para la gente 20 de noviembre 6 de diciembre 8 años después lo hacemos muchas gracias otra vez y estamos pendientes entonces hasta luego un abrazo este programa fue una producción de National Latino Broadcasting